El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reaccionó a las controversias que el gobierno enfrenta ante el impago del FODES y la intención de los diputados de superar los vetos presidenciales relacionados al Presupuesto General de la Nación 2021. Creo que especular sobre X o Y cosa, o sobre si yo me burlo o hago un uso electoral, como ellos dicen, de estos temas, creo que es inadecuado. Así respondió el ministro de Hacienda a la solicitud de Comures de incluir un video que circuló en redes sociales a la investigación contra el funcionario por el impago del FODES. Zelaya dice estar abierto a las pericias que incluía el proceso en la Fiscalía General de la República, ya que las decisiones en el uso de los fondos públicos se han priorizado para la atención de la pandemia del coronavirus, apegados a la ley AFI, para que el país no caiga en una crisis financiera. Nosotros estamos abiertos a que se nos revise, a que se nos investigue, a que se realicen todas las pericias, que ellos crean conveniente, jamás hemos estado en contra de ninguna investigación. Creo que al final todo lo que es investigación va a determinar es que nosotros hemos obedecido nuestro mandato constitucional, que hemos acatado las resoluciones de la sala, sobre todo la 1-2017, que mandata a hacer una buena programación y priorización del gasto público, sobre todo en situaciones críticas como la que hemos estado viviendo recientemente por COVID-19. Otra de las controversias que enfrenta el titular de Hacienda es la intención de los diputados de superar los vetos presidenciales a los decretos 800 y 803, uno por 50 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica y otro por 250 millones de dólares. Zelaya sostiene que los parlamentarios pretenden destinar los fondos a las alcaldías a un mes de las elecciones, lo que levanta sospechas sobre su uso. Agrega que, Esta acción es inconstitucional por vicio de forma y no hay una razón técnica para la asignación de los fondos y lo previsible es que el presidente Bukele los vuelva a vetar. El Ejecutivo no está utilizando fondos adicionales o fondos especiales para contener la pandemia, estamos utilizando el presupuesto ordinario, entonces ¿por qué los alcaldes no pueden utilizar el presupuesto ordinario sino que hay que darle 175 millones más y justamente cuando falta un mes para las elecciones? Eso me parece muy sospechoso, ¿no? Así que lo que va a pasar es que como el vicio de forma ni la razón técnica para la asignación de fondos existe, lo que va a pasar es que el presidente lo va a volver a vetar, pues es lo previsible. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó superar los vetos del presidente Bukele y serán sometidos a votación en la plenaria del próximo viernes. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.